Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a las noticias del Cibao, porque desde allí nos tiene nuestra compañera Deyanira López. Información. Está pidiendo el director del colegio médico, el presidente del colegio médico, que el toque de queda se ha extendido 24 horas para poder frenar contagios por coronavirus. Cuéntanos más, Deyanira. Buenas tardes. Saludos, Addis. Buenas tardes. Sí, ciertamente. El presidente del colegio médico dominicano en esta ciudad de Santiago ha solicitado la extensión del toque de queda por 24 horas, según él, durante un periodo. Y esto por entender que sería una forma de controlar la propagación del virus, ya que la población se vería en la obligación de quedarse en sus casas. Asimismo, sugiere la ampliación de las pruebas para empezar a tomar acciones con los nuevos positivos y controlar el contagio. Yo, el doctor Guadalupe Suero, del colegio médico dominicano, a unas 24 horas, por unas dos semanas. Eso es la serie de las medidas a tomar para poder aplanar un poco la curva. Una curva que no se sabe en qué momento podremos ver su cúspide. Creemos también que deben realizarse pruebas diagnósticas, las cuales no están disponibles a nivel de la provincia. En Santiago, según el boletín número 34 de Salud Pública, se registran 32 casos nuevos para un total de 670 a los confirmados. Tres defunciones nuevas para un total de 41 fallecidos por coronavirus. Y en otra información, el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Santiago tuvo que accionar el dispositivo de agua para provocar que la gente se distanciara en las filas de una entidad bancaria. Como parte de la advertencia hecha por la alcaldía de Santiago de que si no se respetaban los dos metros de distancia, los mojaría. Los mismos que estaban formando la fila aplaudieron la medida por entender que esta es una disposición para el bien de todos. Yo lo veo bien por el alcalde, excelente, alcalde, para adelante. Va muy bien por ti, muy bien. A ti almira como tú no te lo imaginas, porque está llevando para que habemos menos gente infectada de este virus que está acabando con la humanidad. Muy bueno, así se mantiene la distancia y es mejor para todo, un beneficio. Es nosotros que tenemos que hacerlo, porque no somos conscientes. Está bien hecho, porque es que la gente no escucha nada. Si no lo mojan o le hacen una grosería, digo yo, no se separan la gente. La gente cree que esto es un juego y no estamos de juego, nada. Estamos para evitar el coronavirus. Por segundo día consecutivo, personal del ayuntamiento, el cuerpo de bomberos y también se sumó la defensa civil, se ayeron a las calles con el anuncio de advertencia con el objetivo de que la ciudadanía mantenga la distancia entre sí y evitar mayores contagios de coronavirus. Y para finalizar, desaprensivos siguen haciendo de las suyas, a pesar de que estamos en una temporada de cuarentena. Penetraron a un establecimiento comercial y realizaron un asalto a mano armada. Según los afectados, fueron dos los que penetraron, perpetraron el hecho en el minimarket y no en el ensanche Libertad, en esta ciudad de Santiago. Los malhechores lograron cargar con dinero en efectivo bebidas alcohólicas, cigarrillos, prendas y otros artículos. Se encañonaron a los presentes y lograron sembrar el terror. Con esta información nos despedimos desde Santiago. Retorno contigo a 10 al estudio en Santo Domingo. Feliz resto de la tarde. Gracias, igual para ti, Deyanira.